Oye, les quedó genial. Eso que hicieron, ¿eh? Me encantó. A propósito de que el sol brilló más que nunca aquí en República Dominicana. Ay, ay, ay. Qué interrupción. Hoy... Hola. Que hoy la gente me está preguntando ¿Qué tú quieres? Tú me quieres a mí. Me llamó Caroline y me dijo Boquebaba. Vea el programa que yo no voy hoy. Y yo estoy aquí pa' representarla. Yo quiero preguntar, esa lengua de usted como que no se domina. No. No. El vasitofón lo podemos poner allí si usted quiere, pa' que pueda. Si me quitan el vasitofón, me caigo. Me cae. Ese es mi equilibrio. Entiendo. Ese es el equilibrio. Pregúntale a Orgin. Bueno, si no me queda de otra, yo comparto entonces el programa con usted porque imagínese. ¡Date un trago! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú quieres? Que no me asuste pa' comenzar. Que no te va a ver. O que sí te va a ver. Que no me va a ver. Que no me va a ver. Echa pa' acá pa' decirte algo. Sombrilla. ¿Qué? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Alahazá me mandó. Sí. Y me dijo vete pa' allá. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Después que necesitamos que él venga para que no cante un chin. Alahazá viene. Alahazá viene. Pero bueno, lo que eso pasa, señores Leónel Fernández le responde a Binader diciendo que él está desesperado. Vamos. El presidente es el que está desesperado. ¿Qué usted opina? Borracho. Ajá. Cuál, cuál. Ay, ok. Ahora sí. Dios mío. Ay, sí. ¿Y qué tú quieres, eh? Ajá. ¿Qué tú quieres? Que él está. Verado. Pero no me pegue tanto. Ok. Ok. No se me pegue tanto. Ojalá. Ojalá tú, ojalá tú. Ojalá tú. Ojalá tú. A tu juicio. A tu juicio. Ajá. ¿Quién está? El que no se ve de aquí. Jajaja. Coño, no se ve de aquí. Qué lío ese, eh. Ay, coño. Jajaja. No se ve de aquí. Ajá. ¿Quién está? Hecha para acá. Hecha para acá. Hecha para acá. Hecha para acá. Ok. Ahora sí. Dale. ¿Quién está más desesperado? ¿De Leónel o a Binader? ¿Cuál tú quieres? Eh, bueno. ¿Cuál tú quieres? Yo te lo voy a responder con la orquesta. Un apartamento. Y quiero una cerveza. Yo quiero un apartamento. Y quiero una cerveza. Señores, el dólar, ¿tú saben cuánto se cotiza? Ajá. Casi a 60. Ay, mi madre. Ah. Así que agárrese bien los bolsillos y no de las manos porque no sabemos a dónde parará esto. Ah. ¿Y qué tú quieres? Que si otro gana, lo va a poner más barato que a Binader. Que lo va a poner 40 más uno. ¿Eh? ¿Qué tú quieres? Yo quiero un apartamento. Y quiero una cerveza. Yo quiero un apartamento. Y quiero una cerveza. Yo quiero un apartamento. ¡Quiero rabo! Ah, no. Es lo otro. Se le va a caer la bebida. Ay. Va a caer bien el vaso. Eh, eh, eh. Eh. Ay, ay, ay. Por favor. Déjeme trabajar porque este señor se ha adueñado de esto. Ajá. Algunos políticos y periodistas piden al presidente Abinader que derogue la ley 0124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI porque contradice la Constitución en el artículo 49. Ajá. Y no sería mejor cambiarle por una de 42. ¿Eh? De la cosa esa de los menores. ¿Eh? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Quiero un apartamento y quiero una cerveza. Yo quiero un apartamento y quiero una cerveza. Quiero rabo. Ah, no. Ah, ah, ah. Según algunos choferes, peatones y conductores de vehículos, el tránsito en la capital es un caos. La DGZ solo aparece cuando los semáforos funcionan para hacer más tapones. Una pregunta. Ajá. 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 Jaime David afirma que la oposición ganará elecciones de febrero con más del 60%. Agárrense. Hablando de Raquel, vicepresidenta. Ay, Dios, me te escupí. ¿Qué tú quieres? ¿Que Raquel siga siendo la vicepresidenta para el 2024 u otra que sea la vicepresidenta? ¿Cuál tú quieres? Yo quiero. ¿Habla? ¿Habla? Yo quiero un apartamento. No me dejé sola, vecita. Ay, pero ¿y qué fue? Habla. Ay, no, usted se está pasando. Aquí no hay nadie que me ayude. Tú quiero un apartamento. Habla. Tú quiero un apartamento. Ah. Está bien. Oye, en mi campo dicen que lo que va bien. Ah. Así que tenga mucho, mucho, mucho cuidado. Ustedes que ser más humilde. Humilde. Tiene azúcar. Oye, humilde. Me parezco a fe. Ah. ¿Qué tú quieres? ¿Pero qué tú quieres? Yo quiero un apartamento y quiero una cerveza. ¿Pero qué tú quieres? Yo quiero un apartamento. Tú quieres una cerveza. Tú quieres un apartamento. ¿Pero dígate qué tú quieres? Ya te digas. Ay, mire. Déjeme. Déjeme tranquila. Máme, mire. Cállate a la persona. Mira, yo no voy a trabajar. Má, humilde. Tú quieres un apartamento. Tú quieres una cerveza. Tú quieres un apartamento. Tú quieres una cerveza. ¡Cayani! Tú quieres un apartamento. Tú quieres una cerveza. Tú quieres un apartamento. Tú quieres una cerveza. Tú quieres un apartamento. 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 Gracias por ver el video.